En el mundo hay muchas cosas hermosas, las flores bonitas, las montañas preciosas y los ríos limpios. En el cielo, las estrellas como las joyas. La naturaleza es uno de los hermosos regalos que Dios nos ha dado. La gente mira esto y siente belleza y también felicidad. Entonces, ¿qué piensa Dios que es hermoso? ¿Los edificios hermosos? ¿Un avión precioso volando en el cielo? ¿Los cuadros elegantes? Salmos, capítulo 133, versículo 1. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Desde el martes, todos los hermanos e hermanas en España celebraron el retiro de verano. Aunque las regiones y los lugares son todos diferentes. Todos los hermanos y hermanas estaban juntos con un corazón y una mente. Entonces, lo más hermoso para Dios es aquí, la iglesia de España. Muchas gracias por estar juntos en ello. Si no puedo estar entre ellos, será un tiempo de eterno arrepentimiento para mí. Porque soy el mejor momento para darle felicidad a Dios. Quiero darle a Dios el momento más hermoso a través de este retiro. Espero que estemos juntos hasta el día en que termine este retiro. Imaginando a Dios que está contento y feliz a través de nosotros, vuelvo en la felicidad. Una flor que está sola es solitaria. Pero si está con muchas flores, es más hermosa y puede oler la fragancia aún más hermosa. Hechos, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!